Vamos rápido con el reality y cerramos con la película que es como el broche de oro. Así que, Matt, te tocó ver 28 días paranormales. Que lo parió, eh. Contanos vos qué es eso y qué te pareció. Maldita sea. Bueno, 28 días paranormales, 28 días haunted, ¿no? Se llama en inglés. No sé si es una traducción tan errada, 28 días paranormales, qué sé yo. O sea, lo que pasa es que esto es así, digamos, es un reality que tiene una reminiscencia muy fuerte a Paranormal Activity desde lo que es, digamos, la puesta en escena. Porque obviamente, digamos, es un reality que hacen una combinación, hacen un combo de utilizar cámaras de vigía en unas casas junto con cámaras en mano que van a llevar de los protagonistas del reality. Y entonces eso termina dando, digamos, como una estética de Paranormal Activity. Pero la realidad es que, estuve haciendo, por supuesto, una investigación, los productores de Paranormal Activity de toda esa saga y de varias películas muy parecidas no tienen absolutamente nada que ver con este reality en particular. El reality este en particular es un reality polémico, muy, muy, muy polémico porque a mí es smell like estafa. O sea, a mí me huele a estafa. Pero bueno, el tema es así, el reality consiste en esto, digamos, ¿por qué se llama 28 días paranormales? Porque supuestamente a Leighley, la famosa pareja de Ed y Lorraine Warren, ¿no? La pareja de los Warren, tenían una teoría que giraba alrededor de los 28 días. Ellos decían que si vos entrabas en contacto con una casa o con un lugar, digamos, con algún tipo de edificio. Un inmueble. Un inmueble que estaba trastocado, que estaba interpelado por... Poseído. Poseído. De una manera, vos necesitabas quedarte 28 días para poder traspasar un mural que te iba a permitir entrar realmente en contacto con esa presencia espiritual. Y de ahí en adelante poder comenzar a descoser los misterios de por qué esa presencia está en ese inmueble, ¿no? Lamentablemente, supuestamente, dice la teoría, dice, digamos, la historia, Ed y Lorraine Warren nunca pudieron comprobar esta teoría. El reality este, que está llevado adelante, entre otras cosas, por un tipo que tiene una relación de parentesco con uno de los dos. Creo que es el cuñado de Lorraine. Bueno. Bueno, es uno de los productores que lleva adelante este reality. ¿En qué consiste este reality? Básicamente, hay tres casas en tres ciudades distintas de Norteamérica que están embrujadas por distintos motivos. Agarran a tres grupos de personas y los hacen pasar 28 días en esas casas, las cuales, por supuesto, tienen cámaras puestas en distintos lugares. Y además, estas mismas personas tienen que ir filmando su experiencia y estas personas no son personas agnósticas y no creyentes. Son personas que se dedican también a esto, ¿no? Son espiritistas, son... Son las personas más sugestionables que pudieron encontrar. Sí, sí, son los que hacen plata todo el tiempo con esto, ¿viste? Tenés medio, un espiritista, un demonólogo, ¿viste? Hay de todo, ¿eh? Es como una... ¡Demonólogo! Hay un demonólogo posta, ¿verdad? Recibido en la UBA. Es que ha estudiado la carrera de demonología. Título de demonología, claramente. Graduado en la facultad del doble nacional. El licenciado doctor, el demonólogo. Claro. Entonces, ya, bueno, por eso les decía, digamos, que esto es una estafa. Bueno, ya, cuando comenzás, cuando comenzás a ver el reality, ya te presentan los títulos de los participantes, ya decís, me están tomando el poco pelo que tengo. O sea, por favor, tengo muy poco pelo. Yo pensé que estaba bueno, creo que era más real. Estoy quedando pelado y encima... Es como la mina esta que iba a Canal 9, que era la duendóloga. O como la mina esta que hablaba el idioma alienígena. La mina que hablaba a alguien. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Bueno, eso por un lado. Evidentemente, vos no podés tomarte demasiado en serio un proyecto como este. Pero bueno, de todos modos, yo lo comencé a ver con mi novia. Yo veía que ella sí se lo tomaba en serio. Entonces dije, bueno, pará. Vamos a cambiar un poco entonces la perspectiva de esto y vamos a comenzar. Voy a dejarlo de ir. Claro, viste, cada cosa que iba pasando es como que yo hacía un comentario jocosa, ¿no? Entonces, y veía que ella, no, que ella estaba como metida. Entonces dije, no, no, bueno, pará. Vamos a compenetrarnos con mi novia y vamos a comenzar a ver si de esto se puede sacar algo serio. Entonces comenzaba a, comenzaba a, pará en un, no, porque no llegó todavía el laburo. Tiene poseída la casa. Y tiene la, no, no, está bien. Pero ustedes no vieron eso. No, ¿qué pasó? Está con la, o sea, porque no lo vieron. Porque aparte pasó por esta esquina, o sea, pasó por esta esquina, no sé cómo no lo vieron. Guiro, vos podés grabar esto, o sea, está grabado, lo podés tirar para atrás y volver a ponerlo. No lo vieron, en serio, no lo vieron. Están cagando que no lo vieron. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estoy hablando de esto y ustedes no lo ven, boludo? O sea, me están dando el repelo, boludo. Bueno, así es todo el reality. Así es todo el reality. O sea, los protagonistas hablan todo el tiempo de cosas que pasan delante de cámara y no pasan, boludo. Así es, la concha de tu madre. Caí como, boludo. Caí como, boludo. Yo, yo, caí la primera. Lo trompaba todo el tiempo, boludo. Es porque, boludo. Yo arranqué pensando que nos estaba pelotudeando y insistió tanto que dije, bueno, pará, por ahí. No, no, yo dije, primero me la creí de una y después dije, no, pará, está haciendo algo comprobado con el reality. Dije, le caí tarde, pero caí. No, no, pero te da bronca porque decís, boludo, pero hay cámaras puestas por todos lados. Y no pasa nada. No pasa nada porque hubiera quedado grabado. Y no pasa nada. Hay, creo, un solo momento en todo el reality en donde hay un grupo, digamos, que se mete como en un sota. Y en la parte de arriba había unos armarios y se abren las puertas. Se abren las puertas solas. Esto es de ocho capítulos que tiene el reality. Es una cancha que le pusieron ahí y lo mueve. O sea, el capítulo que tiene el reality es lo único sobrenatural que ves en todo el reality. Y además que... Alguien era una puerta. No, son como ocho armarios chiquititos, uno al lado del otro y se abren y con puertas dobles y se abren todas las puertas dobles de los ocho armarios. Se van abriendo así como de manera aleatoria, pero terminan abriéndose las 16 puertas del armario. Y quedó grabado con una cámara que estaba enfocando, digamos, a esa zona, mientras ellos estaban abajo. Así que los que estaban en esa casa no fueron testigos de que esas puertas se abrieron, pero cuando ellos vuelven a subir a ese lugar, esas puertas estaban cerradas y de repente estaban abiertas. La realidad es que, qué sé yo por qué pasó eso, quedó grabado. Tranquilamente puede haber sido algún truco o algo, por supuesto, obviamente, pero quedó grabado. Esto no es tipo Blade Will Project en el sentido de que los productores del programa hacen cosas a propósito sin que los que están participando del programa lo sepan para hacerlos asustar. No, 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 no va por ahí. Los productores del programa los mandaron a estos tipos, a tres casas que supuestamente, verídicamente hablando, están embrujadas. Están embrujadas porque tienen historias complicadas, como pasa con los casos de los Warren. O sea, en una casa se suicidó toda una familia, en otra casa hay algo, o sea, son casas en las que han ocurrido casos agriendo de los cuales los participantes no tienen información y ellos, a través de sus habilidades de monólogos y médiums, parasitólogos y paranormales y manochantes y qué sé yo, tienen que ir descubriendo cuál fue la historia macabra de cada una de esas casas, ¿no? Y que en teoría lo van logrando, ¿no? Y que también, en teoría, van estableciendo lo que es la regla esta de los Warren de los 28 años. Pero la realidad es que el reality es una poronga, es muy aburrido, súper trillado, súper trillado, y no te entrega nada de lo que vos vas a buscar y lo peor de todo es que está, como suelo suceder con la mayoría de los reality, demasiado sobreactuado. Y eso perjudica siempre a estas cosas, o sea, ya... Demasiado sobreactuado por gente que no tiene experiencia en actuación, aparte. Sí, no, por supuesto, pero que le sobra experiencia en sacarte plata con curros, ¿no? Eso seguro. Claro, ahí está la estapa, Colías. Sí, 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 tienen todos, digamos, claramente. Bajo dos minutos el tema del reality, Mau Boki nos compró cinco cafecitos hace dos minutos diciendo, Toma, te los mereces, Matt. Bueno, bueno, Toma, muy bien. Toma, muchas gracias, Mau. ¿La alerta puede ser que no haya aparecido? No, de hecho Mau se quejó de que no haya aparecido. Sí, no, no saltó, no sé qué pasó. Bueno, muchísimas gracias por los cafecitos. Creo que nos lo merecemos todos como equipo, no me lo merezco yo solamente. Somos todos los que llevamos adelante este proyecto exitosísimo y me alegro mucho. Es más. Que les esté gustando, que lo estén disfrutando. Nada, eso. Sí, pero... Lamentablemente yo no disfruté este reality, vi el primer y el segundo capítulo y luego salte al último porque dije, bueno, o sea, como mínimo quiero ver la conclusión de esta poronga, o sea, para ver qué onda. Y la verdad que, qué sé yo, a uno le dio, digamos, ahí un sumenaje y terminó yéndose a un hospital y otro vino. ¿Un sumenaje? Netflix, así que búsquenlo por ahí. Si quieren desperdición, poco de tiempo. Exacto, sí, sí, si no, si tienen ganas de perder tiempo. Ah, bueno, cada uno de los capítulos dura media hora, creo, una cosa así. Ah, un montón. Un montón. Sí, 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 es una inversión de tiempo considerable para... Es demasiado largo. Che, acá miro Sebastrón dice algo que yo pienso hace rato. Me encanta que los yanquis viven aterrados de que alguien haya muerto en la casa cuando caminan sobre un cementerio de aborígenes. Los patagónicos lo tenemos reasumidos. Es un agrado, o sea, si vos te estás mudando a una casa y la casa tiene, no sé, 50 años, ¿sí? Un departamento cualquiera de capital, ¿entendés? Que puede tener 40 años, 50 años. Es recontra, probable que alguien haya muerto dentro. De hecho, la casa, el departamento donde yo vivía, antes de vivir en esta casa, estaba habitado por una señora mayor que murió en ese departamento. Y me enteré cuando fui a visitar el departamento y dije, ah, mirá, qué bajón, pero ese señor era grande, sí, tenía mil años. Bueno, listo, me mudó el lunes, gracias. Está, boludo, ¿qué me importa? Sí, sí. Si murió, se murió. Viste, mi mujer igual creía que la vieja estaba por ahí haciendo, que era un espíritu chocarrero, pero, ¿qué vas a hacer? Si no te podés mudar a un lugar donde yo haya muerto alguien, créeme, no te podés mudar a la mitad de la vivienda del planeta, boludo. Yo tengo una recomendación que va muchísimo mejor. Si les gusta este tema, ¿no? Si les gusta este tema, había un podcast que lo hacían, que era un videocast, que lo hacían dos amigos de la casa, se podría decir, que eran Shingo y Saki, que se llamaba Taktaktuken, que una vez por mes hacían un episodio paranormal, en el cual no es que ellos contaban cosas paranormales que ellos le habían pasado, sino que los mismos oyentes, los seguidores, digamos, de ese videocast, mandaban casos, muchas veces lo mandaban por escrito, y Saki o Shingo, uno de los dos lo tenía que leer, y otras veces lo mandaban a través de audios. Y la verdad que los casos, algunos de los casos, estaban buenísimos, y cuando los ibas escuchando te ponían los pelos de puta. Estaban mucho mejor que la porquería esta, digamos, de los 18 años. Y también relatados, aparte, regalos. Sí, sí, sí. Le ponían mucha onda a Saki y Shingo a la hora de relatarlo. Le ponían ambiente, le ponían una musiquita copada de fondo, cambiaban el layout del programa y ponían un layout un poco más oscuro. O sea, ellos también le ponían mucho. Sacrificaban unos bebés. También, sí, 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 obviamente, digamos. ¡Oh, sangre! Y ellos le ponían mucha onda. Así que nada, recomiendo eso. Esa es mi recomendación. No, 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 no esto, sino... Acá ponen ahora Grogan Goblin y después, no, el gaucho negro. Claro, Tak Tak Du, que ya no existe más como videocast. Hoy en día, Saki y Shingo y otros tres usuarios más están haciendo otro podcast videocast, en realidad, que se llama Grogan Goblin, pero que está dedicado íntegramente a lo que son videojuegos, ¿no? Perfecto. Tak Tak Du, que era un poco más general, más abierto. Bien. Bueno, ahí está la recomendación. Tak Tak Du, que en los capítulos viejos, pero no recomendamos 28 días para normal. Es buenísimo. Vi un reality y me pareció tan malo que te recomiendo un podcast. Un podcast que habla de cosas. ¡Bien!